Si no hay cansa, quiero dormir en la pereza Por el sol de la vacanza, queremos vivir en la pereza Hoy en un poco de la noche, en tus ojos me he mirado Ya no tengo en qué mirarme, pero si no he enamorado Hoy en un poco de la noche, en tus ojos me he mirado Se van soltando los vientos desde un ayer o mañana En mi pecho se me graban, en todo el sol que nacieron Con tierra de todas las cosas, yo les vivo en mi localidad Por el mar que pasaron los años, luego fue la alejaría En un lugar donde vivía, que en la mi linda casita En un poco de la noche, en tus ojos me he mirado Y te voy a negar, en un poco de la noche, en tu aguanta Y te voy a negar, en tus ojos me he mirado ¡HHH! Y te voy a negar, en tus ojos me he mirado Y te voy a negar, en tus ojos me he mirado Aunque es mi pasión que ha ido, ni queda de mi victoria Recuerdo que es la victoria, ahorita me ha perdido un perdido